hermanos muy buenas noches hemos llegado bendito dios a esta hora miércoles santo como nos ha preparado la palabra para que mañana mediante su amor podamos vivir el trigo pascual comenzando con la misa vespertina de la cena del señor lavatorio de los pies el máximo amor sacramento del amor la máxima humildad dios se abaja se inclina para lavarnos los pies y así poder entrar en la gloria darnos la vida hermanos míos extiendo la invitación para mañana mediante dios a las 11 y 30 de la mañana hora colombia transmisión así en directo en vivo con un anuncio que nos permite comprender el trigo pascual queda grabado para que lo mires y lo lo reces o sea lo 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 estudies y lo ores en la en el momento en que puedas hacerlo y que esto nos haga crecer en la fe en la esperanza gracias por inscribir también tu familia hasta esta noche teníamos plazo en el formulario e invitas a quienes has inscrito las familias que has inscrito a vivir a través del canal de este canal que es bendición de dios para ti así en youtube colocas el canal como la referencia para que los hermanos puedan seguir la adoración al santísimo mañana mediante dios en la a las 7 de la noche hora colombia en adoración al santísimo la hora santa y así vivido todo un día una jornada de amor prepararnos para el viernes el diacrucis la muerte del señor y llegar hasta la vigilia pascual pasando por la contemplación amarilla a las 11 y 30 de la mañana también el sábado en el momento mariano que también lo podemos seguir juntos y la máxima celebración a las 7 de la noche la solemne vigilia pascual reunamos esta noche hermanos demos gracias dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ave pidamos humildemente perdón por nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén vengo señor vengo señor cabe las ígneas huellas de tus sacras heridas luminosas quíntuple abrir de inmarcesibles rosas suma constelación de cinco estrellas vengo a poblar sus oquedades bellas a estudiar en sus aulas silenciosas y a beber con ternuras dolorosas la miel de azibar que pusiste en ellas cuando sos sobre mi valor inerme y vaya en turbias ansias y ya lauliol a beating flalogía de nadie deja tus dulces llagas a llegarme ya deQué firma Y en su divina suavidad curarme. Amén. Yo te invito a meditar más este himno. Cada verso te hace entrar en la sabiduría escondida de la cruz. Cuando sosobre mi valor. Cuando sosobre tu valor. Cuando vayamos en estas turbias ansias a avisarnos allá en el abismo. Y llagados también lleguemos a vernos. Llagados. A causa de nuestros pecados. Ahora, ¿qué le pedimos? Es maravilloso, hermanos míos. Ya vísperas de comenzar el jueves santo, el triduo pascual. Deja, Señor, que nos metamos en tus llagas. En tus llagas escóndeme. Lo hemos rezado. Y mira la imagen preciosa. Son los íntimos claustros donde podemos estudiar, estudiar, escondernos para conocer el sendero de la vida. Para saber cuál es el camino de la felicidad. Meternos en estos claustros. En tus santas llagas. Escóndenos en el silencio de estas llagas. Cúranos en tu divina suavidad. Curarnos, sanarnos. Por eso, en tus llagas hemos sido curados. En tus heridas hemos sido curados. Esta alegría profunda la viviremos en el triduo. Por eso, damos gracias con el Salmo 30, hermanos. Sé tu, Señor, la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Con el Salmo 129, con toda el alma, digamos, hermanos. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela, la aurora. Aguarda, Israel, al Señor como el centinela, la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, que dicha anhelar la Pascua, anhelar la vigilia pascual como el centinela a la aurora. Dejarnos lavar. Nos dice Efesios en el capítulo 4, versículo 26. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Qué alegría celebrar mañana el sacramento del don. La eucaristía es necesaria absolutamente para liberarnos de la muerte. Para sacarnos de los egiptos en que vivimos. Del dominio de los faraones. A los cuales vivimos allí subyugados. Por eso decimos en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protígenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, a aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Alegría del Señor, sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos entrar a descansar en paz. En manos de María, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. ¡Feliz noche para todos, hermanos! ¡Qué alegría celebrar el trigo pascual juntos!